Hoy vamos a comenzar a analizar las estructuras que aparecen en la planta una vez que pasa del estadio vegetativo al reproductivo. Eso es el módulo 5, son los sistemas de ramificación en ramas reproductivas. Primero vamos a clasificar a las inflorescencias y a describir todas las estructuras que forman parte de ellas y luego nos vamos a meter en la inflorescencia de las grameñas. Una inflorescencia es un sistema de ramificación que produce flores. La clasificación de estas inflorescencias depende del sistema de ramificación del cual se origina. Y así vamos a tener inflorescencias racemosas o indefinidas que son aquellas que presentan un sistema de ramificación monopodial o monopodial monopódico. Esto es el mismo tipo de sistema de ramificación que habíamos analizado para las ramas vegetativas, es decir las que originaban hojas. Ahora ya vamos a ver las diferencias pero en realidad el sistema de ramificación es el mismo. En este sistema de ramificación recordemos que el ápice continúa indefinidamente el crecimiento y la ramificación comienza por las yemas laterales basales. Y luego vamos a ver inflorescencias simosas o definidas en las que el sistema de ramificación es simpodial o monopodial simpódico. Entonces estas inflorescencias simposas derivan de un sistema monopodial y las flores se abren en sentido acrópeto, es decir desde las yemas basales hacia las apicales o más cercanas al ápice caulinar de esa rama. A estas inflorescencias les vamos a llamar abiertas o indefinidas porque potencialmente tienen un crecimiento ilimitado. Mientras que a las inflorescencias simosas que se originan de un sistema simpodial las flores se abren en sentido basípeto, es decir desde la punta de la rama hacia la base. A estas inflorescencias les vamos a llamar cerradas o definidas. Las inflorescencias racemosas simples son aquellas que de la axila de cada bráctea hay una yema y esa yema produce una sola flor. Y en esta clasificación vamos a analizar el racimo, la espiga, elamento, elamento, espádice, capítulo, umbela y corimbo. También vamos a analizar inflorescencias racemosas compuestas, es decir de la axila de cada bráctea nace una inflorescencia parcial, o sea un conjunto de flores. Y en este sentido vamos a analizar el racimo doble o compuesto y la umbela compuesta. Dentro de las inflorescencias simosas vamos a analizar el monocasio, dicasios, pleocasios, panojas y tirsos. Vamos a ver entonces las partes que forman una inflorescencia racemosa simple. Que era cuando de la axila de cada bráctea nace una sola flor. Y acá tenemos un esquemita que nos va a ayudar a entender. Acá tenemos representados con líneas y círculos las flores y los ejes que las sostienen. Esto representaría la rama que le da origen. Esa rama tiene nudos, en cada nudo hay una hoja axilante y en la axila de cada hoja hay una yema. Esa yema, la particularidad que tiene es que es una yema reproductiva que en vez de originar una rama vegetativa, da origen a una rama reproductiva que sostiene flores. Acá tenemos como siempre nudos y entrenudos con hojas axilantes. Y como decía recién, en ese nudo, en la axila hay una hoja que no está representada. Podemos pensar que ya se cayó. Y la yema que había en esa hoja originó toda esta rama. Esta rama que al sostener flores se le denomina inflorescencia. Como es una inflorescencia tiene un vocabulario específico. Y por ejemplo, el entrenudo que sostiene toda esa inflorescencia toma el nombre de pedúnculo o escapo. En el nudo, la presencia de hojas axilantes. Y estas hojas, por ser parte de la inflorescencia, van a estar modificadas. Y toman el nombre de ipsofilos o brácteas. Que si recuerdan, la clase en donde vimos sucesión foliar ya las habíamos nombrado. En la axila de esas brácteas, u hojas modificadas, había una yema y esa yema originó toda una flor. Esa flor va a estar sostenida o no, dependiendo del tipo de inflorescencia que estemos analizando, por un eje que toma el nombre de pedicelo. Y acá quiero que empiecen a tener especial cuidado en cómo utilizan cada uno de estos vocablos. Ya que pedicelo suena parecido a pedúnculo y también a pesíolo o pesiolulo, pero todos son palabras que indican estructuras diferentes. Por ejemplo, el pesiolo sostiene a la hoja, el pedicelo sostiene a la flor, y el pedúnculo sostiene a toda una inflorescencia. Y este circulito, ¿sí? Representa a la flor. A partir de la inserción de la primera flor, el pedúnculo comienza a llamarse raquís. Ese raquís, perdón, ese raquís termina en el lápice de esa inflorescencia, que como no agota en flor, teóricamente tiene la potencialidad de un crecimiento ilimitado, es por eso que acá aparece abierto y sin ningún circulito, porque no diferencia en flor. Fíjense también que los circulitos que representan a las flores de la base son más grandes que las que están cercanas al lápice. Y eso es porque representa el orden de maduración de esas flores. Las flores basales maduran primero, y a medida que nos acercamos al lápice, están más inmaduras. Ese es el orden de maduración de esta inflorescencia. Y acá tenemos los diferentes tipos de inflorescencias racemosas simples, que recordemos, de la axila de cada bráctea, se origina una flor. El primero es el que corresponde a racimo, el que se denomina racimo. Y acá tenemos el pedúnculo, el raquís, recordemos que a partir de la inserción de la primera flor, ese pedúnculo, que sería todo esto, se transforma en racis. De nuevo acá en la punta no tenemos ninguna estructura porque finaliza en ápice. Ese ápice que tiene la potencialidad de un crecimiento ilimitado o indefinido. En los nudos de ese raquís aparecen las brácteas. Y en la axila de cada bráctea había una yema que ya está transformada en flor. Esa flor que va a estar sostenida por el eje que se llama pedicelo. Por supuesto, en la punta del raquís, la presencia del ápice. Entonces, a estas flores se las puede llamar pediceladas porque están sostenidas por el pedicelo. Como se puede ver en esta fotografía, acá tenemos las flores basales, que fíjense que ya se están transformando en fruto. Y a medida que vamos hacia el lápice, encontramos flores cada vez más jóvenes. Estas flores con la presencia de pedicelo, o sea que son flores pediceladas. Acá no se alcanza a ver el pedúnculo, por lo tanto, porque acá vemos inserción de flores todavía, por lo tanto todo este eje que las sostienen corresponden al raquís. Si miramos cerca de la punta del serraquís, vemos la presencia de pimpollos, que serían flores inmaduras. Otro tipo de inflorescencia racemosa simple es la espiga, que si vemos la estructura que presenta esta espiga, esta inflorescencia, es exactamente igual a la anterior, solamente que las flores son sésiles, es decir, no tienen pedicelo, están directamente formadas sobre el raquís. Acá los números, al igual que en la anterior, representan el orden de maduración de esas flores, siendo las más maduras en la base y las más jóvenes cercanas al lápice. Acá tenemos una fotografía de una espiga de dicotiledonias. Todos estos ejemplos corresponden a las dicotiledonias, donde las flores son muy chiquititas, pero podemos ver que están directamente formadas sobre el raquís. Este tipo de inflorescencia también presenta flores sésiles o sentadas, son sinónimos, o sea que no tienen pedicelo, y la particularidad es que el raquís aparece más engrosado, porque es carnoso. Y además la bráctea, que se encuentra en la base, que está representada acá, toma el nombre de espata porque adquiere gran desarrollo. Esta es la inflorescencia típica de las plantas que se les llaman calas. Todo esto que parece un pétalo, en realidad es la espata, es una bráctea que adquiere gran desarrollo, y la inflorescencia en sí estaría en el centro con ese raquís carnoso, alrededor del cual se van situando todas las flores sésiles o sentadas. El cuarto ejemplo es el tipo de inflorescencia racemosa simple, que toma el nombre de amento. El amento también deriva de una espiga, pero acá la particularidad que tiene es que el raquís es péndulo, o sea que pende o cae, y fíjense que el orden de maduración va al revés debido a que el lápice se encuentra en este sector, y el pedúnculo en este otro sector. Si lo diéramos vuelta, es exactamente igual a una espiga, solamente que en este caso la espiga pende, es péndulo el raquís. Como por ejemplo en el sauce, como podemos ver en esta fotografía. O sea que la espiga está en sentido contrario, las flores más jóvenes están en la punta, y las más maduras en la base. El corimbo es otro tipo de inflorescencia racemosa simple, donde tenemos un orden de maduración centrípeto, o sea, de afuera hacia el centro. De nuevo tenemos el pedúnculo, que es el eje que la sostiene, a partir de la inserción de la primera flor, se denomina raquís, ese raquís es abierto, o sea que termina en ápice caulinar, y acá la particularidad es que los pedicelos, que la forman, que sostienen a cada flor, tienen diferente longitud, siendo más largos los pedicelos de las flores basales, y más cortos los pedicelos de las flores más cercanas al ápice. Por lo tanto, todas alcanzan la misma altura. Como podemos ver en esta fotografía, esto es típico de la planta que se llama coronita de novia, o de por ejemplo el peral. Por supuesto que en la inserción de cada flor, tenemos la bráctea, que protegió en su momento a la yema, y ese raquís que está acortado. Esto se podría decir que deriva de un racimo, donde ese raquís se acorta, y los pedicelos toman diferentes longitudes. Luego tenemos la umbela. En la umbela, el raquís todavía está más acortado que en el corimbo, también deriva de un racimo, y donde también podemos decir que los pedicelos tienen la misma longitud. Y al salir todos de ese raquís acortado, también todas las flores llegan a la misma altura. Como podemos ver en esta fotografía. Al estar el raquís acortada, aparece este involucro de brácteas. Involucro significa que las brácteas están como arrocetadas. Cada flor tiene su bráctea, pero todas aparecen en el mismo lugar, porque el raquís está reducido. También el orden de maduración es centrípeto, o sea, desde afuera hacia adentro. Acá la flor del medio está representado, pero en realidad también correspondería a un raquís abierto. Luego tenemos el capítulo. El capítulo es la inflorescencia típica de la familia compuesta. Acá también vemos un eje que sostiene a toda la inflorescencia, que correspondería al pedúnculo. Luego tenemos un receptáculo formado por el receptáculo de la flor, más el raquís de la inflorescencia, que toma una forma como de copa o de cúpula. Este raquís o receptáculo está ensanchado y sostiene a todas las flores césiles o sentadas. Además, esta inflorescencia presenta todos los laterales flores que son liguladas estériles. Es decir, están formadas por un pétalo muy desarrollado que se dice que está ligulado. Esta es la inflorescencia típica del girasol, por ejemplo, donde lo que uno ve como pétalos, en realidad sí son pétalos, pero cada uno de ellos corresponde a una flor. Y lo del medio, donde se forman los frutos de esa inflorescencia, son flores césiles, que cada una tiene una bráctea, que toma el nombre de palia, una bráctea protectora, que se le denomina palia, y luego la flor césil, que en este caso son flores fértiles, es decir, que van a formar frutos. Típico de la familia compuesta. Y acá lo vamos a ver más en detalle. Este sería el capítulo. Vamos a tomar el capítulo del girasol, porque es grande y es donde más se ven las estructuras. Y acá tenemos todos los nombres de cada parte. El eje que la sostiene sería el pedúnculo, luego tenemos el receptáculo, que está formado por el receptáculo, por el raquis de la inflorescencia. Luego tenemos todas estas brácteas verdes, que parecen sépalos, pero que en realidad son brácteas, que protegen a toda la inflorescencia, y toman el nombre especial de filarias. Luego tenemos en los laterales todas las flores estériles, que se denominan flores liguladas, son marginales, y estas flores son estériles. Luego tenemos estas brácteas que protegen a cada flor, que se denominan palias. Y luego cada flor de estas fértiles, que acá la tenemos dibujada más en detalle, que son flores fértiles, se dice que tubulosas, por esta estructura formada por los pétalos que aparece acá. Esto representa la palia o la bráctea protectora, y esta en la axila, la flor fértil. Acá está dibujada más en detalle, estas flores marginales, que dijimos que eran estériles, con la corola ligulada, amarilla, y la bráctea o palia, que protege a estas flores estériles. Hasta acá, todos los tipos de inflorescencias racemosas simples. Ahora vamos a analizar inflorescencias racemosas que se denominan compuestas. Y se denominan compuestas porque de la axila de cada bráctea nace una inflorescencia parcial. En todos los ejemplos que vimos hasta acá, nacía directamente la flor. Ahora vamos a ver ejemplos en donde nace una inflorescencia parcial. Y acá tenemos estos dos casos. En el primer caso, tenemos el racimo doble o compuesto. Si recuerdan, cuando analizamos el racimo, habíamos visto que estaba sostenido por un pedúnculo. Ese pedúnculo luego de la inserción de la primera flor se transformaba en racis. Ese racis era abierto porque termina en un ápice. En cada nudo de ese racis aparece una bráctea. Y acá veíamos la presencia de una flor. Ahora vemos que esa yema, en vez de originar una sola flor, originó todo un conjunto de flores. Y ese conjunto de flores se organizan en un racimo simple. Como se puede observar acá. Si nosotros analizáramos solamente esto, veríamos que es un racimo simple. Pero cuando analizamos la totalidad, vemos que en realidad es un conjunto de racimos simples. Entonces, cuando esto sucede, vamos a ponerle el nombre a cada parte, aparece el pedúnculo que sostiene a toda la flor. Luego el racis. Este racis podría tomar el nombre de racis primario. Luego, brácteas. Y acá, en la presencia de este racimo simple, en realidad, esto sería un racis secundario. Y de nuevo, brácteas, donde nacen flores. Tanto el racis primario como los racis secundarios terminan en ápice, no agotan en flor. Como se puede ver en esta fotografía. ¿Sí? Donde deberíamos encontrar una sola flor, en realidad, vemos que también es un conjunto de flores que se organizan como racimos simples. A estas unidades que se van repitiendo a lo largo de toda la inflorescencia, se la denomina inflorescencia parcial. Mientras que al conjunto de inflorescencias parciales se le denomina inflorescencia total. Cuando tiene todas estas características, toma el nombre de racimo doble o racimo compuesto. En este racimo doble, en la axila de cada ipsofilo o bráctea, se origina una inflorescencia elemental o parcial, es lo mismo, denominada racimo. Y acá tenemos otro caso de inflorescencia racemosa compuesta que se corresponde a un veladoble o un vela compuesta o también algunos botánicos la llaman un vela de un vela. Donde también va a estar sostenida por un pedúnculo, encontramos el involucro de brácteas como veíamos en la un vela simple, el raquis reducido a un punto, y en donde la inflorescencia parcial o elemental corresponde a una un vela simple. O sea, este sería el raquis primario reducido a un punto y este otro que está acá también es el raquis reducido a un punto pero corresponde al raquis secundario. Entonces, acá aparecen otros nombres, lo que hubiera sido el pedúnculo de la un vela simple, ahora toma el nombre de radio, y lo que hubiera sido el involucro de brácteas de la un vela simple, ahora le llamamos involucelo de brácteas. Y esta inflorescencia es típica de la familia apiáceas o umbelíferas como por ejemplo la abisnaga, el perejil, donde las flores están dispuestas en un vela. Y hasta acá vamos a llegar con las inflorescencias. En el próximo video vamos a explicar las inflorescencias simosas y específicamente las inflorescencias que se dan en la familia gramin. De nuevo los invitamos a hacernos llegar todas las dudas a través del foro de discusión del Cial o a través de los emails que ya publicamos en el Cial. y y y y y y y y y Gracias.